bueno amigos hemos llegado a la sección de dragon ball vamos a ir viendo figura por figura y también lo más importante para ustedes que es el precio miren tenemos este broly seno incluso estar por seis mil cuatrocientos noventa yenes esta figurita debe ser usada no al parecer es nueva y está a un buen precio está y acá creo que se nos va luego tenemos estas figuras master ley que también es de un sorteo todas estas figuras son ichiban kuji tenemos a este goku por cuatro mil ciento ochenta yenes tenemos este gogueta super saiyah en 2200 y tenemos esto de acá que también me llamó la atención de la movi colección de vegeta miren esta figura tres mil ochocientos yenes y está nueva es una figura nueva y la caja está en muy buenas condiciones amigos tres mil yenes miren por acá hay más figuras claro que de otros animes miren la cantidad de figuras que hay en esta tienda hemos venido junto con mi hermano saliendo del trabajo nada más miren esto caballero del zodiaco ahorita vamos a ir a ver estas figuras mil yenes mil yenes unos diez dólares por aquí tenemos figuras de star wars vamos a seguir viendo lo que es dragon ball miren estas ichiban kuji este goku que es una belleza ochenta y cinco dólares esta de acá setenta y un dólares broly es una figura nueva también si esta de acá miren tiene el kanji esta es nueva esta de acá si me la voy a llevar hoy día nos la llevamos por acá tenemos algunas figuras sueltas esta es la línea figura rise estándar que son figuras para armar se el freezer tronks y goku super saiyan 3 viene con todos sus accesorios y también vienen con los rayos de poder por acá también hay más figuras ichiban kuji miren amigos 20 dolaritos nada más son figuras nuevas miren esto 20 dólares también estas tres figuras son del mismo sorteo al igual que estas tres que hay acá 7 dólares una figura usada continuamos con estas figuritas ichiban kuji por acá tenemos al broly ojos rojos 95 dólares está usadito así que lo vamos a dejar por aquí hay algunas figuras sculpture 14 dólares 14 dólares son los precios normales que hay aquí en japón de estas figuras miren este grandista nuevo 51 dólares este de acá podría ser voy a ver por aquí hay más figuras escultor bardak 8 dolaritos una figura nueva tronks de la solid edgore también 14 dolaritos este gogueta 1.400 este está a buen precio pero el problema es que está usado ¿no? es una lástima porque si no también me lo llevaba este como que es el más común goku ultra instinto mil yenes y es una figura nueva ¿no? pero no la vamos a dejar por esta vez este tronks 31 31 dólares con 90 y este goku es la primera vez que veo este goku 23 dólares pienso que esta debe ser una figura especial de la línea hqdx 23 dólares se ve usada pero voy a averiguar más sobre esta figura no olviden amigos dejar su like en el video suscríbanse al canal a este nuevo canal vamos a meterle de todo así que espero que disfruten de estos videos si quieren ayudarme compartan este video dejen su like también su comentario que siempre es importante miren esta figurita mil yenes línea red sudén tenemos a este goku black 12 dolaritos una figura nueva de la línea dxf tenemos a este gogueta mashmaker 800 yenes es una figura nueva recuerden amigos que las figuras que tengan este kanji significa que es un producto nuevo miren esta figurita de acá también 33 dólares una ichiban kuji creo que este es del 30 aniversario no no es del 30 aniversario pero hay varias versiones de estas figuras miren por acá tenemos goku ultra instinto estas son las figuras como que más comunes mil yenes mil yenes y son figuras nuevas ambas son figuras nuevas miren también tenemos este vegeta 500 yenes son de las figuritas que menos me gustan y ahora vamos a ir al otro lado porque al otro lado también hay más figuras aquí tenemos más figuras de sculpture de diferentes líneas tenemos esta de acá que es de la línea dxf también para las personas que no saben acerca de esta línea pues toda la colección completa son 6 figuritas como pueden ver aquí tenemos a majin buu, gotens, buu kit buu no tenemos a majin vegeta, goku super saiyan y gohan solo 6 figuras forman toda esta colección miren por acá encontramos otra figurita este de acá es gotens, super saiyan 3 miren esto amigos 20 dolaritos nada más nueva esta figura y este goku también vamos a ver si encontramos las otras y a ver si nos animamos pero les comento que el broly ya lo separé vamos a ver que más encontramos por acá que hay mucha variedad a diferencia de otras tiendas que he visitado miren este goku 2600 yenes 26 dólares línea sculpture volumen 6 pero todavía no encuentro una joyita para llevarme ya separé el broly que es para venta así que las personas que quieran de repente por ahí se animan a comprar el broly seno me avisan que estamos llevando para tener stock por acá tenemos figuritas de la línea maximatic miren esto amigos 800 yenes 8 dólares bueno casi 9 dólares con el impuesto ya que aquí se paga el 10% pero miren tenemos a goku blue en 9 dólares el goku super saiyan y el goku en su fase normal todas por 9 dólares la unidad más goku super saiyan estas figuritas también están buenas miren este set la única figura que me interesa de acá es este goku de la línea choshu este de aquí es ichiban kuji esta de acá GX materia tenemos a un goku de la línea sculpture miren por acá también hay otro fertón pero el problema aquí es que trae figuras figua rice estándar y miren ese picor está manchado por todo esto 33 dólares no lo vamos a dejar amigos acá y miren este de acá goku ultra instinto 13 dolaritos acá hay más figuras sculpture esta de acá esta de acá también pues es bien cotizada 14 dolaritos volumen 5 de la línea sculpture por aquí están las capos que la verdad no me llama mucho la atención yo no las colecciono pero a la gente que le gusta pues podría aprovechar 1300 miren esto amigos mil yenes una locura mil yenes amigos miren esto miren el tamaño que tiene esta figura de one piece esta de acá cuesta mil yenes y viene con todas sus espadas este si no me equivoco es oro no sé si esta figura tiene base pero está muy buena que dicen ustedes amigos déjanos en los comentarios a ver que me dicen de estas figuras vamos a ver un poco one piece porque pues el canal se trata de ver todo miren mil yenes si llevo 3 me lo dejan a 2000 yenes miren este es terminator miren esta bestialidad es grande escala grande interesante interesante miren esto amigos de verdad está muy pero muy buena esta tienda el problema aquí es que no hay figuras de dragon ball así no hay muchas pero de seguro vamos a encontrar vamos a ver más cositas aquí todo es one piece one piece está muy buena esta tienda quiero ver más dragon ball esperemos encontrar vamos a ver si juntos podemos encontrar más figuras de dragon ball porque aquí todas ustedes ya las conocen estas son figuras de la línea red sudén en su mayoría línea claris blood of saiyan línea fez me estoy llevando algunas figuritas que ya les mostraré terminando el video miren estas son de kimetsu no yaiba 500 yenes cada una estos vienen en maquinitas ahora estamos por una sección donde encontramos figuras de one piece y figuras de dragon ball bueno estas figuritas de dragon ball son pequeñas ustedes ya conocen son las figuritas de base roja bueno aquí ustedes pueden ver la variedad 4 dólares 5 dólares goku 8 dólares va variando el precio dependiendo el volumen y el personaje miren este goku yadorat con el traje yadorat este de acá está 7 dólares 11 dólares y este goku en la habitación del tiempo 7 dólares estas figuras son nuevas esta de acá bueno por el kanji de seguro debe ser usado pero aquí ya vienen las figuras de one piece oye pero están a buen precio amigos miren 11 dólares wow por aquí tenemos de todo todo precio muchos modelos hasta figuras grandistas a ver precio de tesoro 1500 y está nueva amigos miren eso está nueva 1500 está muy bueno el precio y miren por acá hay una vitrina con figuras de caballero del zodíaco de one piece de dragon ball también bueno esperemos encontrar alguna mega house así que pues vamos a darle una chequeada y luego continuamos con este video ahora estamos en una sección de figuras algo antiguas no sé mucho de ellas pero se puede ver la antigüedad en alguna de estas figuras como esta por ejemplo miren 2000 yenes como les digo no sé mucho de estos pero para que ustedes vean los precios y algunos modelos de estos juguetes antiguos miren esto de acá amigos 3500 miren esta figurita 50 dólares amigos si ustedes reconocen alguno de estos personajes saben quién es por favor déjenos en los comentarios que es muy importante para crecer en este nuevo canal miren amigos estas figuritas de meteoro bueno ahí hay un sticker si este es el carrito de meteoro cuánto está 2000 yenes amigos este carrito 2000 yenes y qué más tenemos por acá estos juguetes que la verdad ni conozco pero ahí les muestro para que vean la variedad que hay aquí algunas motos algunos carritos aquí están llevándose la monalisa y estos son los 20 dólares este de acá 18 dólares un ultraman en 71 dólares y por acá hay otro cayó pero este está pero este está en bolsita 180 dólares pero está muy bonito este cayo miren esto amigos y este robot este robotín 1500 yenes 15 dólares esto como está en vitrina pues me imagino que debe tener un tiempo ya algo antiguo miren esto amigos una locura 1300 para los fanáticos de Star Wars los robotsito 20 dólares amigos pero miren el tamaño más o menos unos 20 a más miden estas figuras 18 dólares amigos más de Star Wars para los fanáticos y por acá por aquí hay más figuras amigos de esta línea Caposquet que está dando la hora más que nada para niños porque la verdad yo no los colecciono vamos a ver qué más tenemos por acá los Avengers figuras de Marvel Star Wars 5 dólares 5 dólares por aquí por aquí hay algunos llaveritos algunos cuadros de One Piece las figuritas ya les había mostrado miren estas figuritas de Boku no Hero miren Ichiban Kui 3,800 esta de acá 46 dólares estas son Ichiban Kui amigos no se olviden que salen en el sorteo cada cierto tiempo y por acá tenemos figuras de la línea Skulptur estas son líneas Skulptur que llama Herde dice o Héroes Héroes perdón Héroes son figuras nuevas de la misma línea y que conseguirlas hoy en día si son algo caras miren esta grandista 2,700 yenes por aquí hay más figuritas de Boku no Hero academia 16 dólares esta Ichiban 38 dólares amigos nuevas las figuras todas están casi nuevas en su mayoría sí que las cajas tienen un poquito de daño tal vez pero miren 25 dólares aquí hay algunos peluches vamos a ir a esta parte que me llama mucho la atención porque aquí hay figuritas en bolsa ojalá y podamos encontrar algo de Dragon Ball en bolsita tengo esperanza por estos lados miren las figuritas en bolsa precio 500 yenes 5 dólares 5 dólares amigos oh miren esto miren estas figuras amigos ahí ustedes pueden ver su precio 30 dólares pero ahí hay una de Boku no Hero está interesante esta tienda mucha pero mucha variedad amigos por aquí de repente puede salir una joyita no pero es grande miren estos estuches wow miren un estuche de estos 1000 yenes llevas 3 por 2500 y tienen de todo de todo anime amigos este también está interesante para las personas que quieran poner tienda en sus países de verdad que sí vale la pena vale la pena por aquí hay algunos peluches que más tenemos por acá miren por aquí hay figuritas o llaveros en bolsita estamos mostrando todo para la gente que colecciona figuras de diferentes animes por eso estamos acá amigos no olviden dejar su like que es importante y suscríbanse suscríbanse que este canal tiene que crecer y la primera meta es llegar a los 1000 suscriptores amigos así que ya saben 1000 suscriptores vamos a dar otro recorrido por otro lado a ver que encontramos por aquí hay carritos miren estos del sorteo un tiempo me estaban pidiendo estas figuras pero lastimosamente si estaban algo caras aquí están más baratas pero no vamos a llevar las personas que quieran algún producto de esta tienda me escriben al privado o a mi página de facebook página de ventas oficial anime happen shop para regresar nuevamente y comprarles figuras pues a pedido no hay muchas figuritas oh miren esto amigos precio 75 dólares está chévere está muy bonito miren esto amigos por aquí hay algunos en estos plásticos tienen su precio miren este de acá está 2000 este de acá está 1000 yenes vamos a venir por acá para no incomodar por aquí está la sección de armas no miren las armas también están algo caritas casi 90 dólares 200 dólares está surtidita la tienda por acá ya hemos venido no sí por acá ya hemos venido figuritas más figuritas de one piece que no son nada baratas pero aquí están 45 claro casi todas están usadas pero ya depende del cliente más figuritas de one piece oh miren esta esta super master star piece este es oro el número uno que es la versión tebrush 53 dolaritos y esta de acá que es la versión que no tiene color que es la tetons pues 3520 yenes unos 35 dolaritos son figuras nuevas esta de acá si es nueva esta de acá creo que está abierta figuras ichiban kuyi una locura la verdad de esta tienda miren hay muchos artículos que ver lo que nos falta aquí es tiempo porque ya tengo que regresar vamos a mostrar por acá rapidito y ya terminamos el video espero que les haya gustado amigos este recorrido por esta tienda primera vez que visito esta tienda hay mucha variedad hay una figura mega house que lastimosamente ya la tengo por eso no me la voy a llevar bueno amigos así terminamos la transmisión del día de hoy aquí nuestro primer video en este nuevo canal sayajiro oficial espero que les haya gustado si te gustó por favor regálame un super like no olvides suscribirte al canal activar la campanita y dejarme tu comentario para saber qué te pareció la visita de esta tienda por primera vez en la ciudad de Mubara así que amigos sin nada más que decir yo me despido esto es sayajiro oficial y nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos y nos vemos ah 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 ah